¿Qué te pasa, Cervando? Que me duele la uña del pie. Ay, mi madre, está más estropeado que la nariz de Belén Esteban. No encuentro las aspirinas, es que no sé dónde las puse. Las tengo yo, las llevo encima, pues, para mis dolores de la regla, Cervando. Pero qué regla, vieja loca, si tú ya no... Toma. ¿Qué te pasa? Que me pisaste, Parcha. Ah, coño, perdón. ¿Y te duele? Pues, claro que me duele. ¡Me pisaste! Ah, ¿y te duele mucho? Ahora sí. Ya. Eso va a ser gotas, Cervando. No, Parcha, esto es que tengo una uña medio enterrada. Ay, ay, ay. Ah, bueno, pues no comas marisco, por si acaso. Bueno, que al mes hace mucho tiempo que no comes. Parcha. Es que ya tú estás muy inapetente, Cervando. Para lo que hay en el menú. No lo dirás por lo que tú aportas a la cesta de la compra. Una sardina. Mustia y descolorita. ¿Qué digo una sardina? Una sardinita. ¿Qué digo una sardinita? Una anchoa. Bueno, Parcha, ya vale, que me duele la uña, caramba. ¿Por qué no vas al médico? Ya lo avisé para qué venir aquí, porque yo no puedo caminar. Ay, por cierto, hablando de visitas, el que llamó fue tu amigo Gervasio, que decía que venía a vernos a casa. Gervasio, madre, pues sí que hace tiempo que no lo vemos. Sí. ¿Y a qué viene ahora? Bueno, supongo que a verme a mí. ¿Qué dices, Parcha? A ver, Cervando. Gervasio, yo siempre le he gustado a Gervasio. Bueno, Cervasio siempre ha estado loquito por mí. No, la que está loquita eres tú, Parcha. ¿Pero qué tontería estás diciendo de Gervasio? Cervando, que Gervasio siempre me ha mirado con ganas. Sí, será con ganas de salir corriendo. Lo que pasa es que tú no entiendes nada de atracción física. En eso te doy toda la razón. La prueba es que estoy contigo. ¿Tú sabes por qué Gervasio nunca se casó? Porque es listo. No, no se casó por mí. Estaba esperando por mí. Él siempre tuvo la esperanza de que tú y yo nos separásemos. Ah, pues que no pierda las esperanzas, que no las pierda. Gervasio en secreto estaba loquito por mi juez. Pues dile que se haga un caldo con ellos. Mira, tú di lo que quieras, pero yo le gusto a Gervasio. Uy, qué malo. Hola. ¡Hombre, Gervasio! ¿Qué le pasa? Ah, nada. Él tiene la uña medio enterrada. Antes estaba medio enterrada. Ahora está completamente enterrada. Por cierto, Gervasio, que estábamos hablando antes de ti. Hola, Pancha. ¿Qué tal estás? Pues bien. También, como siempre. Y tú, ¿cómo estás tú, Gervasio? Mira que hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, tiempo. Escucha, Pancha y Servando, yo venía a despedirme. Ah, porque te vas a algún sitio. No, tengo un problema de corazón. Mira, no puedo desistir vivir sin mí. Cállate. ¿Cómo que un problema de corazón? Es algo que no tiene cura. Es normal que no tenga cura, porque claro, mirándome a mí... Espérate un momento. Tú estás hablando de... Estamos hablando de su corazón. O sea, del corazón, corazón. El que hace pum, 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 pum. Sí. ¡Ya, coño! Tiene una enfermedad de corazón. Pero mira, perdona, lo siento mucho, Gervasio. Es que yo pensé que tú venías por... Pero tan grave, ¿eh? Mira, quieres tomar algo, no sé, un café o algo. A ver, es que el médico me dijo que no tenía mucho tiempo. Bueno, la cafetera es rápida. No, a ver, Pachita, no puedo tomar café. Pero te agradecería que me trajeras un vasito de agua para tomarme la pastilla. ¿Con gas, sin gas? Agua, agua normal para tomarme la pastilla. Normal, pero no te vayas. Vale, yo no te vayas. Maldito el día en que conocí a esta mujer. Servando yo. Perdona, Gervasio, pero es que... Oye, que siento mucho todo esto que nos estás contando. Y la verdad es que te agradezco que hayas venido a despedirte, claro. Pero a ver, Servando, yo en realidad no vine solamente a despedirme. ¿Ah, no? No. Hay algo íntimo que necesito contarte. Algo que siempre he sentido la necesidad de compartir contigo. Mi madre, a ver si Pachita va a tener razón. Servando. Llevo toda la vida con algo dentro. Lo siento, Servando, lo siento, de verdad. Ahora sí que lo tengo yo dentro. Servando, lo siento, pero yo no puedo ocultar más esto. Servando. Te quiero. ¿Cómo? Servando. Bueno, aquí es el mazudo que hago. ¡Uy, Dios! ¿Pero qué haces, Hermoso? ¿Pero qué haces, Hermoso? De verdad, de verdad, lo siento, lo siento. Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo antes de marcharme de este mundo. ¡Me cago en todo lo que se me vea! ¡Pero, Servando, pero qué hiciste! ¿Qué, qué, qué, qué? Que yo no fui. ¿Cómo que no fuiste? Pero si yo te vi con la lengua de Servando, que te estaba tocando la campanilla. ¿Qué fue él? Servando, yo no me puedo creer que después de 60 años, casado, yo me enteré ahora aquí de lo tuyo, coño. ¿Cómo que de lo mío? Servando. Tú eres gay, ¿verdad? ¿Pero qué dices, Pancho? Muchacho, no me lo niegues, coño, que te vi besando con Hermoso. Yo no soy gay y te lo vuelvo a repetir, no fui yo, fue culpa de él. Ay, no me lo puedo creer. Ahora lo entiendo todo, coño, ahora lo entiendo todo. ¿Pero de qué estás hablando? Ahora entiendo porque no querías nada conmigo. Vale. De acuerdo, soy gay. Entonces, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Pues... ¡Ay, lo siento, Servando! Cuidado con la uña. Lo siento, hijo, es que me surgieron dudas. Después de 60 años te surgen dudas. Tú estás como una regarera. ¡Ay, yo no, Servando! Pero ven, vamos a hacer las paces y nos vamos adentro a darnos un revolcón. No puedo, Pancho. Es que he quedado con mi novio para ir al cine. ¡Déjate ya de tonterías, Servando! Que sé que no eres gay. Anda, ven aquí, dame un besito. ¡Ay, ay, 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 me cago en todo lo que se me vea! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios! ¡Taco la uña, coño! ¿Pero qué dices tú de la uña, pan, pan, chapaño? ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en tu madre!